Mi nombre es Ireca Yatopa, tengo 23 años y soy contador. Trabajo en ranza comercial como supervisor del área de administración. Como contador puedes ocupar distintos puestos, recursos humanos, cobranzas y créditos. Administración es la carrera más completa. Mi formación fue muy importante. Yo estudié Contabilidad Convención en Finanzas en la UCH. La UCH no solo me dio los conocimientos necesarios, sino una educación integral con habilidades sociales y culturales. Tengo grandes metas. En un futuro quiero tener mi propio negocio y ocupar un cargo de gestión. Tu meta es nuestro compromiso. Universidad de Ciencias y Humanidades. Cree. Crece.